¿Qué es el partido de Porto Llano? Hemos salido a apretar desde arriba, a intentar que Porto Llano no dominara el juego como lo suele hacer y creo que eso ha sido fruto que en el 19 hace gol Domenech, nos ponemos por delante y bueno, una primera parte donde creo que la apretada y en tener el control del juego, en quitarles el balón, hemos sido superiores en esa primera parte y bueno, pues así hemos entrado al descanso en ese 1-0. A partir de ahí luego la segunda parte volvemos a pegar otro arreón, apretando altos, estando muy conjuntados sobre todo en la presión, intentando neutralizar a los movimientos de Valdivia y los de Márquez a la espalda sobre todo de Vallimón y bueno, ahí lo hemos manejado bien, hicimos el segundo gol que venía previo a otro parado de Leiva que es espectacular y bueno, con ese 2-0 pues nosotros damos un pasito atrás y bueno, pues Porto Llano da un paso adelante. Ya pues bueno, yo creo que el penalti lo pitaron el minuto 90-91 y a partir de ahí pues aguantar el resultado hasta el minuto 98 que descontó el árbitro. Con lo cual, bueno, muy positiva la victoria, muy contento por mi equipo, tres puntos necesarios para seguir creciendo y alejarnos de la parte de abajo y bueno, pues meternos en el grupito Torrijos, pasar a Conquense y estar un poquito más arriba. Miguel Ángel ha hecho un partido espectacular y la defensa, yo creo que también uno de los objetivos en este partido, enfrentándose al equipo más colador de la categoría era mantener esa portería cero. Siempre que queremos ganar en tercera división es mantener el portería cero, no se gana si no mantiene el portería cero, es cierto que hoy hemos dominado las dos áreas, cuando hemos llegado arriba hemos hecho gol, hoy hemos hecho golazo y cuando nos ha tocado defender hemos defendido y en los momentos puntuales del partido, donde podía cambiar el devenir del partido, hemos tenido algo de fortuna. Al final, esto es el fútbol, otras veces no lo hemos tenido y nos ha condicionado un empate o nos ha condicionado una derrota fuera de casa, con lo cual, bueno, yo creo que a los puntos hemos estado muy bien, hemos defendido bien, acaba el partido 2-0, incluso tienen un penalti y bueno, no están acertados. Hoy se veía que no era el día de Puerto Llano, sobre todo por el resultado al beso y todas las veces que llegaban no estaban materializando gol. Bueno, al final ese es el trabajo y eso es lo que tiene que quedar. Contento porque los tres puntos se quedan aquí, porque además son muy necesitados para nosotros. ¿Cómo está vuestro jugador después de ese choque que ha habido al centímetro del partido? Bueno, tiene que irse ahora al centro médico, le tienen que dar 3-4 puntos, tiene rotura un poco en el párpado y bueno, vamos a ver si le dan 4-5 puntos y podemos contar con él para la semana siguiente. ¿Y si hablabas de partido clave de este fin de semana, el próximo contra Torrijos prácticamente igual? Igual, yo creo que aquí todos los partidos están muy igualados, es una tercera de máxima igualdad, vamos a Torrijos, un campo que Torrijos, fíjate, se pegó casi una primera vuelta sin perder el partido, ahora sí que está en una racha mala de resultados. Pues bueno, nosotros llegamos ganando a un buen rival que nos va a dar ilusión y ganas y tenemos que ir a Torrijos pues intentar conseguir otros tres puntos. Es momento de sumar, momento de enganchar dos victorias consecutivas, momento de empezar a ir un poco hacia arriba y alejarnos de abajo y bueno, sabiendo que ahora mismo tenemos abajo en la parte baja de la clasificación a un Toledo que en cualquier momento puede despertar y va a apretar toda la clasificación. Con lo cual, cada partido son tres puntos importantísimos y así va a ser en cada jornada. Venga, gracias.